Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y en esta ocasión volvemos a revisar otro más de mis autitos Ticats y bueno, de hecho este que vamos a revisar ahora es otro más de la marca Matchbox y precisamente pertenece a una línea llamada Matchbox Convoys y bueno, de hecho esta línea se trata principalmente de camiones trailer que vienen incluidos con otros vehículos más pequeños como por ejemplo hay uno que viene con ambulancia, otros vienen con autito y otros, bueno, también viene acompañado con un tractor montacargas como en este caso por ejemplo y bueno, de hecho te lo compré en el Persa Bio Bio me costó 15 mil pesos, me costó, bueno, es otro más de mis juguetes más caros que tengo en mi colección lo compré hace ya algunas semanas y bueno, ahora sin más que decir, el video review se trata de el camión Tesla Semi y el tractor montacargas Love Lifter ambos versión Matchbox Convoy bueno, primero que nada este el tractor montacargas Love Lifter lo vamos a dejar a un lado y vamos a empezar por el camión, bueno, acá pueden verlo como yo ya les dije, este camión se llama, es marca Tesla y es un, es el Tesla Semi el primer camión totalmente eléctrico que como sabemos es de la marca automotriz californiana Tesla y bueno, podemos ver que este Tesla Semi lleva precisamente como pueden ver tubos de cañería de agua como ustedes pueden apreciar que son de color cobre, de hecho todavía tiene esta pequeña pita de plástico transparente pero no se la voy a sacar porque si no se me van a perder los tubos así que prefiero no sacársela y bueno bueno, podemos ver que las 10 ruedas de mi camión hacen que pueda deslizarse perfectamente y bueno, ahora voy a partir este video review enseñándoles algunos datos del camión Tesla Semi y bueno, como sabemos es un tractocamión totalmente eléctrico producido por la marca automotriz estadounidense oriundo de California Tesla precisamente y bueno, como sabemos en noviembre del año 2017 fueron presentados dos prototipos y estaban previstas las primeras entregas para 2020 y bueno, bastante analistas mostraron gran escepticismo sobre acerca de la posibilidad de que llegara a producirse bueno, y luego de varios retrasos, como sabemos entró en producción en octubre del año 2022 y bueno, la primera empresa en recibir los subpedidos de este mismo vehículo de carga totalmente eléctrico la primera empresa fue PepsiCo que como sabemos es una empresa de alimentación multinacional estadounidense dedicada a la fabricación y comercialización de productos alimenticios tales como principalmente bebidas y aperitivos y bueno, como sabemos inicialmente a los 500 kilómetros, o sea 311 millas iban los precios de 150 mil dólares y a 118 mil dólares a los 800 kilómetros con 497 millas y bueno, como sabemos la configuración es la siguiente es un, como yo ya dije, es un semi-trailer de clase 8 y es un tractocamión para remolque precisamente o sea para trailer como le decimos también acá en Chile y bueno, su profusión es totalmente eléctrica tiene configuración de motor trasero y tracción trasera recordemos que tiene, posee tres motores dos en el primer eje trasero y uno en el segundo eje posterior y bueno, como yo ya les dije esa es la planta motriz y tiene como autonomía 800 kilómetros y posee una sola marcha, una sola velocidad la transmisión como todos los vehículos eléctricos y bueno, como sabemos también algunas de las empresas que compraron el Tesla Semi aparte de la ya mencionada PepsiCo fueron la empresa de transportes multinacional estadounidense UPS también la cadena de supermercados también estadounidense multinacional Walmart también lo, también encargó de este, del Tesla Semi DHL, una empresa de transporte multinacional alemana también encargó Tesla Semi FedEx, que también es estadounidense que es una empresa de transportes también encargó modelos Tesla Semi por decir, algunas empresas que habían encargado de estos mismos vehículos de estos mismos vehículos de transporte totalmente eléctricos y bueno, acá pueden verlo bueno, podemos ver que, bueno, acá podemos ver precisamente estos son precisamente los estos son precisamente los tubos que transportan como pueden ver son tubos de cobre de color cobre, como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que el color que predomina en lo que es la cabina del camión ese es el color plateado como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que tiene simulado su limpia para brisas el capó y en la punta del mismo capó se puede ver el logo de la marca Tesla también tiene detallados sus faros su barra reflectante también la tiene detallada y bueno, las barras reflectantes también las cintas reflectantes también están detalladas en los costados podemos ver ahí el logo de la marca Tesla también también ahí podemos ver que dice con Zerus que no tengo ni idea que será y ahí podemos ver unos datos unas leyendas que no alcanzo a leer para nada porque es demasiado chica la letra bueno, podemos ver ahí el número 21 bueno, podemos ver que ahí podemos ver el único asiento que posee y se supone que en el modelo real tiene tres asientos la cabina bueno, no sé si será real eso y bueno y las puertas también las tiene simuladas como ustedes pueden apreciar el deflector también lo tiene simulado y bueno sus ruedas son de color negro recordemos podemos ver que las ruedas las ruedas frontales están al descubierto pero no las las ruedas de los dos ejes de los dos ejes posteriores y bueno y aquí bueno, y aquí podemos ver bueno, y aquí podemos ver bueno, ahí podemos ver el logo el logo de la marca Matchbox ahí el número 21 y también tiene cintas reflectantes el trailer ahí tiene su pata estabilizadora como ustedes pueden apreciar y bueno y podemos ver que tiene simuladas sus luces o o pilotos como quieran decirle muy, muy bonito este este camión y bueno y ahora a continuación ahora les quiero revisar el este el el montacargas el tractor loadlifter y bueno podemos ver bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que tiene que su brazo de carga es móvil como ustedes pueden apreciar es funcional y bueno podemos ver que sus llantas son de color amarillo bueno podemos ver que ahí dice el nombre de este de este de este modelo de loadlifter y hay unas líneas negras de señalización tiene también simulado su guardabarros y bueno también podemos ver que tiene eh 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 podemos ver que también tiene eh cinta de señalización eh alrededor de eh de la cabina bueno podemos ver que tiene el asiento simulado también como ustedes pueden apreciar y bueno ahí podemos ver que dice la palabra leave y ahí podemos ver que dice el número dos dos mil doscientos y también aquí también tiene el número dos mil doscientos eso se me olvidó mencionarles también tiene simulado su tubo de escape o escape o salida escape como quieran decirle eh muy muy bonito este este tractor montacarga y bueno podemos ver que también tiene simuladas sus luces eh eh sus eh torretas de señalización también las tiene simuladas y bueno y aquí bueno podemos ver aquí que eh el tractor montacarga se puede acercar al al trailer del camión y aquí obviamente puede cargar los los tubos como ustedes pueden apreciar y bueno ahora los voy a regresar al al trailer y bueno y bueno finalmente para recomendar este este camión se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de los camiones especialmente a los camiones a los fanáticos los camiones eléctricos sobre todo de la marca Tesla y bueno a los fanáticos de cualquier camión de cualquier vehículo de todo tipo a los fanáticos de la marca Matchbox así como también a los fanáticos de cualquier marca de autitos diecats como yo por ejemplo también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya les dije al principio me costó 15 mil pesos en el persa bio bio me costó me costó super caro de hecho siempre he querido tenerlo desde la primera vez que lo vi y bueno y quería decirles también que esta es la primera vez que reviso un camión de la línea Matchbox Convoy precisamente de hecho y quería decirles que ya he visto más camiones de esta misma línea en el persa bio bio en otros puestos y también pienso comprarlo pero también he visto más camiones de la línea Matchbox Working Rigs que también estoy anhelando también comprar en algún momento para la quizás para la próxima vez que vaya el persa o no sé cuándo pero bueno yo ya los tengo yo ya tengo intenciones de poder comprarlos y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartilo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao y con esto y con esto y con esto